Siempre que leo La historia de Cristo Me pongo a pensar Con gran emoción En el privilegio Que muchos tuvieron De mirar a sus ojos Sus manos en ti Yo también quisiera La misma alegría De verle muy cerca Bien juntito a mí Oh, mirar a sus ojos Serenos y tiernos Lo que dicha tan grande Sería para mí Oh, quisiera saber Cómo era su rostro Aunque yo creo Que era muy lindo Inspiraba fe Y también confianza Y daba a todos La paz y el amor Y al ver las figuras De cuadros pintados De aquellos que dicen Es el Señor Mi alma no acepta Aquellas pinturas Pues pienso que es falsa Creación del pintor No creo No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como de Oh, aleluya Ay, veré su rostro Veré a Jesús Tal como es No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Sí, Señor Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe